Dime que quieres, dime a que vienes, si no conoces el desprecio te lo enseño No tienes sangre en esa cara, tu me la juegas y aquí no ha pasado nada No es culpa mía, es culpa tuya, es que uno siembra lo que quiere recoger Escucha bien, ya no te quiero, el mejor solo que mal acompañado Ay amá, pa' que me dejo casar Y que creíste tú, que me iba a ilusionar, te equivocas, pues te equivocas Estoy cansado ya, que vengas a rogar, metiste las de caminar Esteban Álvarez, si señor Lo que ganaste fue mi desprecio, perdiste la pena, no quieres nada en serio Pues la vacante, que tú dejaste, ya lo ocuparon, consiguete otro puesto No seas ilusa, da media vuelta, pues ya no importa, no te quiero en mi vida No valoraste, no valoraste, y hoy gano yo Ya para mí, eres causa perdida Y que creíste tú, que me iba a ilusionar, te equivocas, pues te equivocas Estoy cansado ya, que vengas a rogar, metiste las de caminar Te defiende la pena, mi hija, me la dairy de chocolate Y que creíste tú, que me iba a el pe culture Te INFORME Te ссылé en mis campos Pues la criança Gracias por ver el video.